Hoy en este vídeo les muestro cómo preparar pan de muerto relleno con un dulce de guayaba y camote que queda delicioso. Vamos a empezar. Tenemos 100 mililitros de leche tibia y le vamos a agregar 10 gramos de levadura. Aquí voy a poner 2 cucharadas de harina de trigo y también voy a poner 2 cucharadas de azúcar. Vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar fermentar en un lugar tibio. Ahora en un recipiente vamos a cernir harina. Vamos a utilizar 250 gramos de harina de trigo. Y vamos a poner también el resto del azúcar. Vamos a utilizar 50 gramos de azúcar, opcional un poquito de canela y también anís. Una pizca de sal. Mezclamos muy bien. Y ahora voy a poner 60 gramos de mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a ir mezclando con las manos hasta que la mantequilla ya no se sienta. Y voy a poner la ralladura de un limón que es totalmente opcional. Pueden utilizar ralladura de limón y ralladura de naranja. Ahora agregaremos una pieza de huevo y vamos a seguir mezclando con las manos muy limpias. Voy a poner una cucharada de esencia de azahar. Y vamos a ir también agregando la levadura que ya está fermentada. Yo lo voy a ir haciendo poco a poco para que no se me vaya a hacer muy aguada la masa. Yo les recomiendo que vayan agregando así poquito a poquito la levadura. Y que la vayan integrando con la harina. Cuando hayamos terminado de agregar toda la levadura y ya no podamos amasar en el recipiente. Vamos a amasar sobre una mesa que debe estar enharinada. Vamos a tardar unos 10-15 minutos dependiendo de la cantidad de harina que ustedes vayan a preparar para el pan de muerto. Yo con la cantidad de ingredientes que les estoy dando nos van a salir aproximadamente unas 6 piezas de pan. Cuando tengamos la masa lista ya no se debe de pegar en la mesa y en las manos. La vamos a poner en un recipiente pero lo vamos a engrasar ya sea con aceite, mantequilla o manteca. También vamos a poner un poquito sobre la masa. Voy a cubrir con un plástico o un trapito y vamos a llevar a un lugar tibio. Vamos a dejar ahí unos 30 minutos más o menos. Y cuando doble su volumen, ahora sí vamos a empezar a formar el pan. Yo pongo un poquito de harina para que no se pegue la masa. Sacamos el aire y voy a comenzar a pesar las porciones. En realidad ya aquí las porciones dependen de que tamaño ustedes quieran hacer su pan. Yo voy a pesar porciones de 100 gramos más o menos. Bueno, también recuerden apartar un poco de su masa para las canillas y el cráneo de su pan. Voy a pesar la masa que me sobró. Yo voy a hacer 5 porciones de pan. Y la que sobró la voy a dividir en 5. Porque recuerden que es para la canilla y el cráneo, ¿sale? A estas bolitas les vamos a poner un poquito más de harina. Y ahora sí vamos a empezar a formar el pan. Yo hago esto para empezar a alisar un poquito. Y cuando ya tengo una bolita que ya está lisa, traigo la charola que ya está previamente engrasada y enharinada. Para irlas colocando. Voy a presionar un poquito. Para darle forma al pan. Y bueno, pues esto voy a hacer con todas las porciones. Ahora, las que reservamos para las canillas. Las voy a dividir en tres. Dos para las canillas y una para el cráneo. Y voy a empezar a darle forma a las canillas o huesitos del pan de muerto. Yo lo hago de esta forma. Tenemos el primero. Yo solamente voy a poner dos huesitos, pero pueden poner tres o cuatro. Tenemos el segundo. Y tenemos aquí lo que va a ser el cráneo. Voy a traer una brochita con agua para pegar los huesitos sobre el pan. Lo vamos a hacer en forma de cruz. Y en medio presiono un poquito para colocar la bolita o el cráneo. Esto es para todos los panes. Los vamos a dejar reposar en un lugar tibio para que doblen su volumen. Y los vamos también a barnizar con un poquito de huevo batido con azúcar. Vamos a llevar a hornear. Yo voy a utilizar un horno eléctrico, pero pueden utilizar el horno de su estufa sin ningún problema. Tenemos que precalentar el horno. Y vamos a hornear a 180 centígrados por aproximadamente 25 minutos. ¿Sale? Ahora vamos a preparar el puré de guayaba con camote. Y vamos a procesar de 6 a 7 guayabas a las que les hemos retirado todas las semillitas. Lo vamos a pasar a una sartén. Ah, la guayaba la procesamos con canela. Y voy a poner un cuarto de taza de agua para que no se vaya a pegar. Y porque además está muy espeso este puré. También vamos a poner azúcar. Este es al gusto. Nosotros vamos a utilizar 4 cucharadas de azúcar. Y vamos a dejar al fuego hasta que suelte el hervor. Después vamos a incorporar una taza de puré de camote. Este yo lo hice. Simplemente lavé el camote, lo partí, le puse clavo molido, nuez moscada, canela en polvo. Y lo llevé al horno. Lo tuve ahí por unos 20 minutos. Y después retiramos la piel. Y lo vamos a agregar junto con el puré de guayaba. Yo les recomiendo que este paso antes de agregarlo. Ustedes lo pasen por un procesador porque cuesta mucho trabajo poder integrar. Nosotros fue lo que hicimos. Vamos a dejar enfriar. Y vamos a llenar una manga con duya. Y vamos a empezar a rellenar el pan. Pueden hacer 3 orificios en el pan. Nosotros únicamente hicimos en el centro. Pero ya después vimos que sí podíamos poner 3 orificios para que tuviera mucho más relleno. Y lo que hicimos fue barnizar el pan con mantequilla fundida. Y espolvorear azúcar pintada de negro. Y miren, así es como queda. Y también pueden hacer el tradicional. Así que espero que este video les haya gustado. No olviden compartirlo, suscribirse a nuestro canal. Dejarnos sus comentarios, regalarnos un like. Y nos vemos hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal!